Música Mi octavo Doral es el lugar perfecto para que cualquier mujer se sienta como una reina porque realmente lo somos. Nuestro lujoso clubhouse cuenta con las mejores instalaciones para hacer de cada día el más espectacular de todo. Gimnasio y piscina con las últimas tecnologías, spa y salón de belleza, los cuales nos harán sentir frescas y renovadas para los retos y actividades de cada día. Música